La Guardia Civil Muy buenas, soy Laura Gómez, Teniente Coronel de la Guardia Civil. La Guardia Civil es un cuerpo de seguridad pública de ámbito nacional que forma parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Su origen se remonta a 1844 y tras 178 años de historia ha sabido adaptarse a los distintos cambios sociales que ha tenido que vivir. Manteniendo siempre sus principios y valores con el fin de llevar a cabo su misión principal de servicio público que no es otra que la de garantizar la protección de la ciudadanía defendiendo el libre ejercicio de los derechos y libertades preservando la seguridad ciudadana. Como hija de cuerpo y tras 25 años de experiencia trabajando en esta institución me gustaría mostrarles que ser Guardia Civil no es solo tener una profesión es una forma de vida. Una forma de vivir en la que el compañerismo, la capacidad de sacrificio, la vocación de servicio o el espíritu benemérito marcan los principios por los que rige el personal que integra a la Guardia Civil que a su vez es el activo más valioso con el que cuenta. ¿Y qué ofrece la Guardia Civil? Pues la Guardia Civil te ofrece un abanico enorme de especialidades y unidades en las que podrás desarrollarte personal y profesionalmente. Es más, te ofrece en muchas ocasiones convertir tus hobbies en profesión. Te permitirá tripular embarcaciones en el servicio marítimo, pilotar helicópteros o aviones en el servicio aéreo, trabajar con perros en el servicio cinológico, entrenándoles para buscar drogas, explosivos o personas desaparecidas. Si disfrutas de la montaña y la naturaleza, podrás proteger el medio ambiente en el servicio de protección de la naturaleza o llevar a cabo rescates en el servicio de montaña. Si eres una persona activa, te gusta el deporte y la aventura, podrás pertenecer a la unidad especial de intervención. Si te apasionan las motos, la agrupación de tráfico de la Guardia Civil te abrirá sus puertas. Podrás trabajar en el campo de la investigación científica en nuestro servicio de criminalística o investigar hechos delictivos en el servicio de policía judicial para la resolución de crímenes. Pero además, te ofrece la posibilidad de desarrollar tu carrera profesional mediante la promoción interna, lo que también te permitirá experimentar vivencias inolvidables. Si quieres formar parte de esta gran familia de profesionales, si tienes vocación de servicio a la ciudadanía y capacidad de sacrificio, te esperamos en la Guardia Civil. Desde la Guardia Civil, os deseamos unas felices fiestas.